Música Bueno Marcel, muchas gracias por la invitación Me equivoco si digo que quizás estamos siendo parte de uno de los momentos más importantes fuera de la Argentina Yo estoy de acuerdo con vos, para nosotros es realmente un momento muy importante Es la hora de ser fuera de la Argentina, de formar parte de la historia de un ícono como lo es el Mustang Que acaba hace un par de años de cumplir su 50 aniversario Y bueno, en ocasión de esa oportunidad y convirtiéndose en un vehículo global Preparado para llegar a todas partes del mundo, bueno aquí es donde lo estamos lanzando en Argentina Contame un poquito a la cocina de la llegada del Mustang, estuvo en el último salón de Buenos Aires Contame desde ese momento, hasta ahora que estamos finalmente en el lanzamiento Sí, venimos trabajando hace mucho tiempo, como vos decís en el salón del automóvil del año pasado Lo anunciábamos, lo prometíamos, tomábamos un compromiso formal de acercarlo Desde ahí por supuesto fue todo un proceso final hasta la llegada Mucha previa, mucha cuestión técnica si querés del lado nuestro para tenerlo aquí en Argentina Finalmente pudimos homologarlo Y ya desde hace unos meses que estamos develando parcialmente de qué se trata este ícono de la industria Y bueno, llegó el momento, llegó el día, hicimos una preventa hace aproximadamente 25 días Así comenzamos, tuvimos cualquier cantidad de consultas al respecto Y ya desde estos días, desde ayer, comenzó el Mustang Hall Un espacio sobre Avenida Libertador, ahí en el reconocido Tata del Sal de Palermo Donde tenemos un espacio de exhibición justamente sobre la marca Mustang Más allá del auto, sobre la marca Mustang para todo aquel que quiera conocerla Es un auto de imagen, eso no cabe ninguna duda ¿Ustedes apuntan a que sea por ahí un poco más de volumen que de imagen? No me refiero a un super volumen Te entiendo, te entiendo Nosotros, claramente, cada vehículo que ponemos sobre el piso de Argentina Nos interesa que tenga una buena performance de ventas, claramente Y como vos bien decís, también tiene un objetivo de imagen Nosotros estamos trayendo a la Argentina una marca, más allá del auto La verdad que nos llena de orgullo la historia que tiene el Mustang por detrás O sea, nacido en los 60's, en ese ambiente tan especial de los 60's El inicio de lo que era la cultura pop, la rebeldía Nos gusta todo del auto, la verdad que hasta el ícono Bueno, el caballo salvaje con esa cosa de rebeldía E incluso que mire hacia el lado opuesto de lo que corren en las pistas de carrera Justamente indicando que era un auto diferente a todo lo que existía en ese momento Evolucionó a lo largo de 6 generaciones, te decía, más de 50 años Todas ellas realmente exitosas Es un vehículo que ya lleva vendidos en el mundo más de 9 millones de unidades Para un deportivo de estas características es un montón Lanzado en Europa el año pasado Fue el auto más vendido del mundo El deportivo de su clase más vendido del mundo el año pasado Tenemos un pura sangre Y bueno, tenemos la suerte y el orgullo de poder estar trayendo a la Argentina Contame a la gente que lo está viendo Bueno, igual que seguramente ya se enteró que está llegando a la Argentina ¿Qué tiene que hacer para comprarlo? Ya estamos en preventa, salimos de la preventa ¿Hay otro precio? No, no, el precio se mantiene igual Un poco el objetivo de la preventa fue acercar las primeras unidades La verdad que hubo mucha efervescencia, mucha consulta Y una de las principales cuestiones era lo quiero tener primero Era un poco el objetivo La verdad la preventa fue realmente muy exitosa Los números finales los estamos cerrando ahora Pero estamos pidiendo más para que tengan una referencia Es muy exitoso, mucha expectativa Obviamente hasta este momento no se podía ver O sea, en los salones, más allá de los lugares en donde nosotros los mostrábamos Como bien dijiste, en el salón del año pasado Ya está en todos los consejeros Ford que comercializan la gama alta de Ford O sea, los que comercializan Mondeo, Kuga, SMAX Ahora también tienen el Mustang en su línea Y ya está disponible a la venta, público 95.000 dólares, el precio se mantiene Y pretendemos que así sea por un buen tiempo Bien, lo último que te pregunto es si existe la posibilidad En base a resultados, en base a su planificación misma Si van a ampliar un poquito más la gama Siempre estamos viendo alternativas Entendimos que en una primera instancia Teníamos la configuración Que sentíamos ideal para el consumidor de este tipo de producto Un V8, Fastback Pero sí, en el mundo existen múltiples variables Variantes de motorización Incluso de carrocería Como también el convertible Por el momento va a ser esta sola Pero siempre estamos mirando oportunidades para adelante Marcel, muchas gracias No, por favor, gracias a ustedes